Hoy nos encontramos en Café Barista, regalando sorpresas que no tienen precio. Hola lesbia, Mastercard quiere premiarte con una canasta de productos Barista. ¡Felicitaciones! Mastercard te quiere sorprender, invitándote a disfrutar de tus lugares favoritos. Regalándote dos mil quetzales. ¡Felicitaciones! ¡Dos mil quetzales para ti! Para que gustes estos lugares favoritos. ¡Qué te agradece! ¡Felicitaciones! ¡Gracias Mastercard! ¡Felicitaciones!